Fantastic Show presenta Shawn Mendes Está horrorizado tras ver esto No publiquen eso en internet Pidió así Shawn Mendes a su fanática en Twitter Mientras leía algunos comentarios un poco picantes sobre su persona Con una actitud bastante paciente y humilde Shawn Mendes participó en el corto para internet del canal BuzzFeedTV En el que se les da a los participantes un ball Con los tweets más suminitos de tono Obsesionados, están obsesionados No publiquen eso en internet Dijo así Shawn Mendes Mientras leía las ocurrencias de sus fanáticas en Twitter Algunos de los comentarios arrancaron después de que el idol Bob Como Estás obsesionada con el dolor O Necesitan dejar de titear ese tipo de cosas Esto en respuesta a algunos comentarios En el que él calificó que cruzaron los límites Y se negó a leer Definitivamente Shawn Mendes pierda todo tipo de pasiones Ya así podemos entender por qué tiene la muerte de amor a su novia Camila Cabello Cuando estaba leyendo esos comentarios En un momento dijo que estaba horrorizado Aunque con este comentario Se abrió un debate en internet Sobre si se refería que estaba horrorizado en broma Sobre los comentarios tan ocurrentes que le hacían sus fanáticas O si estaba realmente horrorizado De lo que algunas personas pueden llegar a imaginar Con algunas personas Shawn Mendes y Camila Cabello Son de las parejitas del momento De las cuales levantan suspiros con su amor tan profundo y real En un careo con los fans El famoso ganadín se hizo la más tierna confesión Que demuestra cuán enamorado sea de Camila Cabello Al ser preguntado Sobre qué lugar del mundo le gustaría viajar con su Camila Él dijo que no importa el lugar Siempre que sea con ella Y que regrese a casa con ella ¿No es romántico? Viajaría a cualquier lugar con ella Solo me gustaría regresar a casa con ella Aseguró así Shawn Mendes Además sostuvo que Si el mundo se estuviese a punto de acabarse Lo único que hiciera es pasar con su familia Y por supuesto Llevaría a Camila Cabello con él Para así recibir el fin del mundo Al lado de las personas que más ama ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? ¿Crees que realmente Shawn Mendes estaba horrorizado Tras ver estos tweets? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios Yo soy Carto Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!